Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Moreno Estrada, soy médico y genetista de poblaciones, trabajo en México en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, que forma parte del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAP. Soy responsable del área de servicios genómicos, donde secuenciamos y genotipamos muestras de ADN de diversos organismos, incluyendo poblaciones humanas. Mi laboratorio de investigación está interesado en comprender el papel de la diversidad genética en la evolución humana y en el riesgo de enfermedades, particularmente en poblaciones latinoamericanas y comunidades subrepresentadas. Durante la pandemia de COVID-19, gran parte de la investigación científica en todo el mundo se ha centrado en descubrir variantes genéticas asociadas a la susceptibilidad de infección y a la gravedad de la enfermedad, por lo que es importante comprender la distribución de las variantes de riesgo a través de diferentes regiones para detectar poblaciones e individuos en mayor riesgo. Nuestro proyecto, financiado por la Organización Internacional Italo-Latinoamericana, está analizando la diversidad contenida en bases de datos de variación del genoma humano provenientes de biobancos existentes en México, Chile y Brasil, para calcular frecuencias helílicas y explorar la distribución de variantes asociadas a COVID-19 en América Latina. Este trabajo está conectando a investigadores y estudiantes de diferentes países con el objetivo común de comprender mejor el perfil genético de nuestras poblaciones en el contexto de una pandemia que está golpeando fuertemente a Latinoamérica y donde las herramientas genéticas pueden ser útiles para apoyar estrategias de salud pública en la región y así combatir juntos esta crisis mundial de salud. Muchas gracias.